¡Vamos a la provincia! ¡Es 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 la provincia! Mi tienda solidaria de la Prefectura del Guayas, que nos apoyan armando el negocio, llama al 239-4875. ¡Fecina, Fecina, Fecina! ¡Ya, ya, ya! ¡Pasa de tanta laraca! Ya está como que hace hambre. Huele a pan. Esto es quesadilla. Ah, lo que me dan en las noches cuando duero. ¡Eso es pesadilla! No, quesadilla. Porque ando queso. Además. Bueno, ¿sabe qué? Oiga, vecinita. Una preguntita como quien no quiere la cosa. ¿Dónde es que estamos? Esta, no sabe. El típico. Viene gritando, viene consiferando, viene haciendo barra, pero no sabe dónde está. Estamos en el Callejón Tercero y la Che ¿La Che? Pa' adentro En este Callejón, el que lo cruza es Arrecho Y al que lo cruza, también Ay, carajo Que bestia Oiga, vea, 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 vecina Ahí viene, ahí viene una posible botante, vea Vea, 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 vea Endulcele, endulcele, a laja A ver Ay, vecina, buena hora que la encuentro Justo usted la estaba necesitando Yo, yo soy la mujer que necesita el pueblo Calma, calma, calma ¿En qué la puedo ayudar, amiga mía? Necesito un marido ¿Y qué? ¿Lo hizo por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿O le picó un mosquito y la dejó preñada? No, pues, necesito alguien que se haga cargo del bebé ¡En mi gobierno! Toda mujer embarazada que no tenga padre Tendrá un padre por obligación Hágale ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sí? Termina de hacerle la cabecita porque está incompleto Oiga, vecina, ¿qué es que habla? Yo ya tengo trece guaguas Ay, trece guaguas Se llena la trompa de decir trece guaguas Doce han de ser de otro y uno es tuyo Oiga, vea, no diga eso Tendrá guaja Además, ¿sabe qué? Amiga mía, no se preocupe, deje de andar buscando marido Que tiene que venirse a la política Porque este es el año de las mujeres en la política Y cuando usted para, cuando dé a luz, cuando salga ese niño Vamos a hacer una guardería Con caballos para que los niños se diviertan Oiga, vecina, eso ya existe ¿Cómo que ya existe? Claro, le hizo el prefecto Oiga, jimia Otra vez se me adelantó Pero no importa, para que vean que no hemos copiado Lo vamos a hacer con caballo pony ¡Ajá! ¡Zú, Mari! ¿Pero sabe qué mujer? ¿Sabe qué mujer ecuatoriana? A usted, a usted yo le voy a dar lo que necesita ¿Un carro? No ¿Una casa? No ¿Y entonces? Te voy a dar tiempo Porque la mujer lo que necesita es tiempo Tiempo para todo Justo lo que yo necesitaba, vecino Un reloj, muchísimas gracias ¿Tiene mi voto? Y así nomás me roba Caretuca Y preñada Para mí que el hijo le va a salir delincuente ¡Qué bestia, no! No puede ser Ahora bájame Ahora bájame Calma, pueblo Calma Pueblo ecuatoriano Si ustedes me dan su voto Yo les daré lo que ustedes quieran ¡Trabajo! ¡No! Eso no Miren, yo les daré ¡Educación! ¡No! Pero lo que sí les voy a dar es ¡Salud! ¡Luz, salud, salud! ¡No! ¿Y entonces? ¡Una fiesta electrónica! ¿Fiesta electrónica? ¡Puchicas! Nos va a salir carísima la luz, pues ¡No te preocupes, compañero! Que cuando yo sea presidente Voy a bajar las tarifas eléctricas Y es más No dará ni luz ¡No, no, no! ¡No, no, no! Porque yo soy pueblo ¡Yo soy pueblo! Tengo ese carrote Pero yo soy pueblo como ustedes Yo sufro Tengo cinco casas en esta ciudad Pero soy pueblo ¡Sufro! Tengo cuatro yates Dos penthouse Pero soy pueblo ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta ¿Cuál? ¿Cuánto vale el litro de leche? La leche la tenía en la puntita de la lengua ¡Oh! ¡Dios, Dios! ¡Así son! A ver, a ver, a ver, a ver El precio Porque puede ser de funda O tres o'f ¿Qué tetrapás? ¡80 centavos vale! La leche, la más barata ¿Qué va a saber usted, señor? Usted no sabe nada de pobreza Usted no sabe lo que es levantarse a las 5 de la mañana Atrás, corre Atrás del tanquero Porque el tanquero te tiene odio Y no te quiere dejar agua Y tú con el tanque en el hombro Ese tanque de cemento que pesa un... Que el gallo no se cante solo porque te tiene odio ¿Qué va a saber usted? De la agüita del pobre O sea, agüita de hierba luisa Usted nunca ha dormido en petate Y las pulgas le han picado ¡Jamás, señor! Usted no sabe nada de pobreza Ay, a ver, a ver, a ver Yo soy del pueblo Yo soy del pueblo Y sé lo que ustedes sufren A ver, si eres del pueblo Te voy a hacer unas preguntas ¿Qué es la chúcula? ¿Una chúcula? ¿Qué es el morocho? ¿El morocho? O sea... Es lo mismo que el arroz con leche Pero se juega diferente ¡Ah! Ahí te quiero ver ¿Qué vas a saber tú de pobreza? ¿Qué vas a saber tú? Tú no sabes lo que es un bolón Tú no sabes lo que es un encebollado Comer donde los agachaditos ¿Qué vas a saber tú lo que es un arroz gay? ¿Un arroz gay? ¿Sin huevo? ¡Ah! ¡No sabes nada! ¿Qué vas a saber tú lo que es una tripa, miski? Ah, no, eso sí lo conozco Pero yo lo conozco como chinchulín ¡Ay! Con chinchulín Eso es tripa aquí en cualquier parte del mundo Ahora, tú dices que eres pobre Vamos a demostrar a ver si eres pobre Si sabes de pobreza ¡Pásame la tripa! ¡Dé, la vecina! ¡Echa por el pueblo! ¡El pueblo, no! Pero ahorita no, ¿sabes qué? Estoy con gases ¡Demuestren que es el pueblo! ¡Que coma! ¡Que coma! ¡Que coma! ¡Que coma! Si es el pueblo, ¡coma! ¡Claro! ¿Está bueno, ah? ¡Está muy bueno! ¡Claro! ¡Ahora sí soy del pueblo! ¿Cómo te quedó el ojo? Ahora sí soy del pueblo ¿Cómo te quedó el estómago? Ahora te quiero ver Después de la cagada Quiero ver cómo le quedó el ojo Allá vamos a llegar Con mi grillería En la constitución ¡Sumar! ¡Ey! ¡Está bueno! ¡Ahora sí! CC por Antarctica Films Argentina